¡Suscríbete al canal! Y la diputada Carrió, diciendo que había sido una broma eso de que le sacaran a Garabano, de todas maneras, digamos, ese intercambio explosivo entre presidentes, funcionarios gubernamentales y la diputada Carrió, a propósito de las declaraciones de Garabano, todavía siguen dando vueltas. ¿Qué tal, Artemio López? Bienvenido. No, gracias por invitarme. ¿Quedó encendida la dinamita? Juntos son dinamita. Bueno, tres décadas dinamitando todo, Carrió. Pero de todas maneras, yo no les creo tanto. ¿No es una fiscal dentro de Cambiemos, o por lo menos la que pone freno, la que dice hasta acá llega? Bueno, ella ha tenido oposiciones con respecto al presidente de todos los colores, de que era un mafioso hasta que efectivamente resulta un líder republicano y transparente. Por lo tanto, no sabemos en qué punto de la fiscalía la encuentra hoy, la situación de Cambiemos. ¿Y en qué no crees? ¿Qué es lo que no crees? Es nada de lo que dicen. Así que, bueno, esta es una polémica más. ¿Lo que dice y la Carrió lo que dice más que lo que dice? Las dos. O sea, no creo que tampoco haya ninguna diferencia entre ellos. Es obvio que participan del mismo proyecto socioeconómico que comentaba López recién, cuyo plexo es destruir el poder adquisitivo del salario, hacer caer el consumo doméstico, endeudar al país. Bueno, recién se conoció datos del INDEC, inobjetable porque es el INDEC que conduce Todesca, que es un hombre bastante vinculado al macrismo. 6 puntos de porcentuales de caída, eso es un 22% de pérdida de poder adquisitivo, julio-julio. Lo publicó Ismael Bermúdez en Clarín, insospechado el diario tampoco de ser anti-oficialista. Eso implica que donde había 100 pesos, hoy los trabajadores tienen 78. Y propuestas como las que le hacen a los docentes, tanto en provincia como en capital, que obviamente, como decía López Ríos, no hay menos que rechazarlo. Imagínense que van a proyectar una inflación de 45. Vamos a ver, porque mire que faltan todavía meses muy fuertes en términos de inflación, y ofrecen en líneas generales, para los trabajadores en conjunto, 20 puntos por debajo de la inflación en un año. Nunca se vio un gobierno que pretende administrar en democracia un ajuste salarial de estas características. Una caída en el poder adquisitivo del salario de estas características. Así que, bueno, nos esperan meses movidos más allá de la fiscalización o no de Carrió. Ahora, el Frente Cambiemos corre algún riesgo en cuanto a su integridad o de salida finoquear o hablar de los propósitos, no solamente electorales, sino de fines gubernamentales, digamos, con los cuales ese Frente apareció. No, ¿no? O tuvo un inicio electoral y, digamos, después fue difícil la fusión de los partidos políticos para gobernar. ¿Qué es lo que pasa? Habitualmente, frente a este tipo de políticas, se producen dos crisis. Una, con respecto a la sociedad. Estoy hablando incluso de los sectores que lo acompañaron con el voto, que fueron muchísimos. Él obtuvo más de la mitad de los votos, Mario. Sí, claro. La primera ruptura es con ese contrato social que efectivamente se va insatisfecho por políticas como las que observamos. Bueno, recientemente estuvo de moda el iguazelazo este del... Lo sostienen todavía, ¿eh? Lo sostienen. Más que lo sostienen. Sí, el único problema es que la gente no lo puede pagar. Hay un nombre en danza, por supuesto, no voy a decir cuál es de otro que fue secretario de Energía, más afín con los radicales, que ya lo tienen ahí en carpeta, por las dudas. Pero por ahora lo sostienen, ¿eh? Sí, lo sostienen. Dice que se mandó solo. ¿Vos crees que se mandó solo o lo apoyaron? No, no sería nada. Por ahora, comparto la posición que tiene, por ejemplo, el otro día lo leía al candidato a gobernador Paco Durañona diciendo que nada de lo que se decide en el gobierno es producto de la mente afibrada de ningún ministro. Es la decisión de Macri. Por otro lado, está en línea con lo que han hecho con las tarifas porque lo sostienen. Sostienen a Iguazel y sostienen las políticas tarifarias. ¿Y por qué, digamos, dieron marcha atrás en la reunión entre Frigero y los gobernadores? ¿Porque no lo aprobaron en el presupuesto y porque los radicales también apretaron dentro de los que decambiemos? Puede haber habido alguna crítica genuina, pero esta medida no cambia en nada el plexo estructural de la transferencia de todo el costo del ajuste sobre la ciudadanía, en particular sobre los consumidores de energía. Mire, cuando toma el... yo lo comentábamos el otro día con Antonio, creo que usted no estaba, María Belén. Sobre el total del gasto consolidado, en 2015, 4... se utilizaba el 14% para el subsidio de esa energía. Macri los bajó al 4%. Eso es todo el tarifazo que usted está viendo en cabeza de los consumidores. Dolarizó las tarifas, pero ¿dónde Macri no ahorró y no bajó del 14% al 4%, sino que subió del 8% al 18% o el 10% en el pago de intereses de la deuda? Todo esto que hace Macri para que la gente no pueda pagar las tarifas es para garantizar el dinero disponible para poder pagar intereses de la deuda. Pero vos decís que no hace para que no pueda pagar las tarifas la gente. Bueno, la gente no la puede pagar. Eso seguro. Hay un interesante monitor realizado por la Universidad Javorecha, en realidad un consorcio de universidades de provincia, donde muestran cuál es el nivel de capacidad de pago que tiene la gente en las tarifas del gas, agua, electricidad. Para el gas, en el último monitor, que creo que corresponde con el mes de septiembre, el 38% dijo que no las podía pagar. O sea que yo le digo que Macri hace esta política para que el 38% o más de los ciudadanos no lo puedan pagar. ¿Vio cómo dicen los economistas? Es la ley de la gravedad para hablar del precio del gas. Sí, pero ¿qué piensa? A ver, ¿voy a aplicar las tarifas para que no las pueda pagar? No, no creo que... No, él piensa que realiza esta política para que el conjunto de la ciudadanía aplique todo su ingreso a pagar el conjunto tarifario. Pero es obvio que la gente decide comer, decide gastos elementales antes de pagar las tarifas alocadas de Macri. Entonces yo, como dicen los economistas neoliberales, les digo, es la ley de la gravedad. No la van a poder pagar. Como decía Néstor, los muertos no pagan. Entonces la gente no va a morir de hambre para pagar las tarifas que piensa cambiemos son posibles de pagar. ¿Con Iguacel o sin Iguacel? ¿Por qué esto, esta polémica del 30% de 20 quotes, no cambia en nada la política sanguinaria, salvaje y a mi juicio insostenible, inconsistente del gobierno de Macri? No se pueden pagar las tarifas. No es una discusión. Lo que no se puede pagar, no se puede pagar. Y pese, digamos, a que Lita Carrió manifestó que era una broma, ¿no? Lo que dijo respecto de Garabano, que se iba a amistar con Macri si es que se lo sacaba a Garabano y demás. Hubo ahí todo un tema de fondo que tenía que ver con las expresiones de Garabano, en cuanto a que no era bueno para un país tener detenido a un expresidente, que obviamente hizo referencia a Cristina Fernández de Kirchner. Después también se supo que Bonadio va a esperar a ver qué va a disponer la Cámara Federal antes de dictar la prisión preventiva, pese a que el fiscal de la Cámara Federal, Germán Montes, lo que pidió fue la inmediata detención de la expresidenta, y después también se refirió a un exceso de prisiones preventivas. ¿Qué opinión le merece a Temio? Me parece que es... Bueno, por supuesto que tiene lógica cuestionar la aplicación discrecional de las prisiones preventivas. Acá hay presos políticos, con una utilización de la prisión preventiva como una tortura civil. A frente a opositores políticos. No lo digo yo, lo dice gente que está autorizada por opinar de esto. Llámelo, por ejemplo, a Maximiliano Rusconi, pregúntele cómo se utiliza hoy la prisión preventiva, la institución de prisión preventiva, y él va a tener una palabra autorizada para que sanje esta cuestión. Hay una utilización política del aparato jurídico, no me cabe ninguna duda, y que se ha desvirtuado lo que diga Garabano o no lo diga. Bueno, él participó de un gobierno que tiene presos políticos. Y que la figura de la expresidenta Cristina Kirchner es una figura sometida a persecución mediática y jurídica, que es un conjunto que funciona sincronizadamente, no me cabe ninguna duda. Mire, hablando de tarifa, Cristina presentó un recurso frente a este aumento alocado, del aumento extra de tarifa y le surge el pedido del fiscal Moldes sobre su prisión. Es evidente, cada paso que da la presidenta, y también opositores diversos, es contestado en el caso de la presidenta Kirchner con una virulencia que utiliza tanto el aparato mediático como el aparato jurídico. Cuando los gobiernos pierden la capacidad de respuestas socioeconómicas, comienzas a sobredeterminar las respuestas represivas. Es un llenamiento de manual. Y las respuestas represivas no sólo involucran a las Fuerzas Armadas, sino también al aparato judicial. El aparato judicial forma parte del aparato represivo del Estado, y lo utiliza discrecionalmente para perseguir opositores. Usted dos veces dijo la presidenta a la presidenta. Le pregunto cómo le dan las encuestas a la expresidenta. Bueno, para un sector importante de la ciudadanía sigue siendo la presidenta. Yo lo lamento, pero es así. ¿Y cómo le dan las encuestas? Bueno, Cristina Kirchner es la principal opositora. Todas las encuestas señalan que está en torno al 40%. A mí no me cabe ninguna sorpresa, porque hizo una elección de 38 puntos en Provincia de Buenos Aires. Cualquiera sabe, menos los diarios oficialistas, que la consideran un referente casi vecinal, que el que mide 38 puntos en Provincia de Buenos Aires, en el peronismo la historia es así, es el plexo nacional de su aceptación en términos ciudadanos. Cristina tiene un volumen de 40 puntos. Lo demostró en el 2017 en el momento de auge de Cambiemos, porque tenía política de crecimiento económico, en términos relativos, bien distinta a esta caída del 3. Ahora el Fondo Monetario dice ya que cae en el 3. Se arrancó como que crecía en el 3, ya estamos en que caemos al 3. Vamos a ver cómo termina el fondo que tiene la suya. En ese momento ajustaron salarios y jubilaciones, pensiones, planes de empleo, en línea con la inflación. Hoy, lo dijo López, están 20 puntos por abajo de la inflación acumulada. Ismael Bermúdez en Caribe, 22 puntos de pérdida de poder. Eso no lo están haciendo. Hicieron obra pública, cosmética, pero le hicieron. El Fondo Monetario dijo, se acabó la obra pública. En esas condiciones económicas van a enfrentar la elección del 2019, habiendo enfrentado el 2017 en condiciones muy favorables en términos económicos, con la presidenta Cristina Kirchner sometida a, bueno, la persecución judicial. Yo me acuerdo que ella lanzó unidad ciudadana en la puerta de Comodoro Pi, y esa tarde Patricia Bullrich le tiró la gendarmería encima. A ella, además de al conjunto de los que la acompañaban. Ahí, a los dos meses, hizo una elección de 38 puntos, con esta política económica que no es la misma que ha subido el gobierno, que es pura transferencia de ingresos a la cúpula y hambre para los sectores populares. Creo que van a tener una elección muy estricta en 2019. Si sacaron 41 puntos en 2017 con heterodoxia económica, la hipótesis más elemental es, mejor no van a estar. Entonces van a tener, a mi juicio, una elección muy estricta. Segunda vuelta. No, bueno, hoy todas las indicaciones señalan que va a haber balotas. Para mí, falta todavía que la crisis se despliegue. Veremos. ¿Se despliegue quiere decir que crezca? Y que empeore. Bueno, nosotros tenemos la perspectiva de que se va a seguir profundizando la caída de consumo, la caída salarial. Está muy comprometida ya la posibilidad de crecimiento económico para el 2019. Todos los especialistas indican que no se va a poder crecer y que los salarios van a seguir decayendo. No hay ningún motivo, bueno, no hay récord de caída de inversión. O sea, el gobierno es una catástrofe por donde se lo miren. Lo único que tiene es las operaciones de prensa que hacen que Carrió se vele con Garabano y después diga que, bueno, esto es todo un entretiempo. Esto es como los que vamos a la cancha del entretiempo que aparecen las porristas. Son las porristas de Cambiemos. Artemio, hablaba recién del distrito de la provincia de Buenos Aires que es tan importante. ¿Usted cree que es factible una fórmula Macri-Vidal? Bueno, sí, como factible es... Sí, pero digo, digamos, probable. Desconozco cuál es la lógica de construcción de fórmulas de Cambiemos, pero le digo la verdad, Macri tiene la centralidad que tuvo Cristina Kirchner para la Unidad Ciudadana para Cambiemos. Cambiemos puede tener dificultades. Ahora, sin Macri no es nada. La figura del presidente es absolutamente imprescindible para enfrentar cualquier coyuntura electoral. Hoy y lo va a hacer en 2019. Eso es reemplazarlo con planes B, con... Bueno, hay unos cuantos anotados. Lo bueno de los años es que no son electorales y que todo el mundo se larga y se siente con capacidad para ser presidente. Pero bueno, el único que tiene volumen electoral ahí en capacidad de dar una batalla nacional que le vaya bien, mal, eso es otra cosa, es Mauricio Macri. La centralidad es insoslayable. Cualquiera que piense planes B por fuera de la figura del presidente, en Cambiemos, me parece que es parte de la literatura fantástica, que bueno, esta fuerza en eso tiene récord. Por ejemplo, Carrió fiscalizando al gobierno, no me diga que no es un cuantro digno de Rayo Azuri. Muchas gracias, Artemio López. No, gracias a usted.